Te veo desde hace mucho un molino rodeado de esquinas y a tu música continua me parece que hoy la escucho El recuerdo es un matucho y que hoy le suelto la tienda y en el postreo no hay senda que no conduzca hasta vos porque siempre fuiste y sos el boliche de la sienda Te veo en esas mañanas en que el aire no se queda y parece que tu rueda diera vuelta con más gana o en las tardes de la sala que al cerro bañás el lobo cuando en un típido asomo en tu espejo de agua clara se irán a mirar la cara las hijas del mayor lobo Queriendo mandarme a ser en algún día sereno después de aflojarte el freno con un bendito rogué Cuántas veces me bañé en tu líquido profundo y para faltarte un segundo esperé que anocheciese para que ninguno me viese como Dios me echaba al mundo Pero un día te rompiste y cuando bajó el solazo bajó el flotante tu brazo la cosa se puso triste un insulto recibiste como si el culpable fuera de las cosas mañanas que se huyeron con marido manotores y bujillos cuatro jornadas enteras Después, después volvió la alegría y en un despacioso arranque volviste a llenar el tanque y a trabajar noche y día volvió a salir a porfía un torrente de tu caña hizo sobre el travesaño el hornerito su casa y volviste a pelear con un marido extraño me haces acordar del peón viejo pero voluntario que trabaja sin horario por un sueldito pobrón Por eso, en esta ocasión, después de andar por la vida vuelvo a poder recorrer a mi corazón fatigado como un buen techo colorado al charco de tu bebida en esta ocasión, después de andar por la vida en esta ocasión, si te gustan y también te pasas Eres pobres